El motivo de esta rueda de prensa es presentar el Campeonato de España de Taekwondo, Precadete y Junior, que se va a celebrar estos días, este fin de semana, en Cartagena, que ha tenido a bien la Federación Española de Taekwondo celebrarlo en Cartagena, con la colaboración técnica de la Federación Murciana de Taekwondo y el patrocinio de la Dirección General de Deportes y el Ayuntamiento de Cartagena. Y yo, sin más, le voy a dar la palabra a Antonio Solano, presidente de la Federación Murciana, para que nos hable del evento y de los detalles técnicos del mismo. Es el primer campeonato que va a ser con público, con lo cual estamos muy ilusionados, porque había, como en todo, una demanda social por parte de deportistas, familiares, etc., de poder ver un campeonato en tiempo y forma en el campeonato. En el pabellón. Por otro lado, la Federación de la Región de Murcia, pues bueno, ha puesto toda la carne en asador. Tengo que hablar de mi equipo. Llevamos un equipo con representación de seis chicas y cinco chicos, en el cual hemos invertido mucho. Y tenemos mucha ilusión de jugar en casa y poder sacar medallas. Estamos muy ilusionados. El equipo, el que gane este campeonato, que entendemos serán los mejores. Y luego no olvidar que España, tanto a nivel junior como senior, indudablemente, estamos entre los primeros del mundo. Pero, lógicamente, los juniors vienen apretando muy, muy fuertes. Los cadetes están empezando. Saben que cadetes son pocos los que pueden llegar. Pero los juniors no. Juniors ya estamos hablando. Hace nada. Hace nada. Adriana Cerezo, por poner el caso, viene de ser campeona de Europa junior. Ganó, que podía participar también en el sub-21, quedó campeona sub-21. Llega al campeonato de Europa, se queda absoluto, se queda campeona absoluto, va al preolímpico, van al preolímpico y se metió en una final olímpica. O sea, que más sueño que es ese, el de Adriana, una joven con 17 años, ha cumplido un sueño y es el estandarte donde se están mirando los que van a participar este fin de semana aquí. Ellos pueden ser Adriana. Decir también que esto tiene una grandísima repercusión en todos los sentidos. Estamos recibiendo en la federación llamadas de todos los clubes, se están llenando por fin. Con la falta que hacía después de este año horrible que hemos tenido y hemos pasado todos, podemos decir que los centros y los clubes deportivos se están llenando de gente que quieren ser Adriana Cerezo y la verdad es que lo estamos celebrando. ¿Tu pregunta? Un equipazo. Acabamos de tener el campeonato de Europa hace poco, donde ha salido otra chica también, campeona de Europa. No me quiero olvidar de la paralímpica. Este fin de semana también campeona de Europa. Yo creo que va a haber un altísimo nivel este fin de semana aquí para disfrutarlo de ello. Lo importante de todo esto también es que el deporte vuelve a llenar los hoteles en Cartagena. Más de 2.500 pernoctaciones. Lo que nos va a hacer poder disfrutar el sábado y el domingo también de una Cartagena llena de personas que siguen el deporte. Esto unido a los eventos que ya va a tener este fin de semana la propia ciudad, como es a 10K la carrera del puerto, que la vamos a poder tener aquí. Por lo tanto, aplaudir el trabajo del ayuntamiento y siempre, siempre, en la estrategia deportiva, la unidad del Gobierno de la región con el municipal. Esa es la mejor estrategia para que eventos de primer nivel sigan llenando la ciudad. Gracias por ver el video.